Para mí, es muy importante que usted sepa... Gustavo, le agradezco mucho todo lo mismo a mí. No tiene nada que agradecerme. Yo sigo en deuda con ustedes. No olvídese de eso. Me pagó con creces. Así es. Lo único importante es que todo resultó bien y que nadie sospecha lo que pasó realmente. Sí. ¿Se imagina así? ¿Alguien de la familia o de la empresa supiera que usted no fue secuestrada? Me refiero a pensar en eso. Gustavo, valió la pena. Mis hijos no seguirán disputándose el bosque y eso es lo único que me interesa. Realmente, Gustavo, su ayuda fue muy valiosa. Me alegra que todo haya salido bien. Pero, mire, yo quiero que usted sepa que para mí fue muy... fue muy ingrato involucrarme en todo esto. ¿Involcarte en qué, Gustavo? ¿Se puede saber de qué están hablando? ¡Aquí, Dios mío! Aquí en mi ventana vi la llosa del amor Llenando de ternura esta tierra bajo el sol Escucha por favor, la tierra pide amor Escucha por favor, el verde es su color La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar Amándola en el bosque y bañándola en el mar Escucha por favor, la tierra pide amor Escucha por favor, el verde es su color Escucha por favor, la tierra pide amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay miles de anillos como ese! ¡Por Dios que era obsesiva! ¡No hay otro igual! ¡Eso fue lo que dijo la vendedora! No entiendo. Un hombre le regaló ese anillo a su novia. Ella. ¿Entiendes lo que quiero decirte? No. Agus, un hombre le regaló ese anillo a Natalia. Natalia tiene novio. No, no, imposible. Ella firmó un papel, un contrato con la oficina en la cual se caracteriza... ¡Agus, el papel lo aguanta todo! No puede ser tan ingenuo pensar que Natalia Sotomayor no tiene un hombre. Ah, ya. Cambiemos el tema, Venmi, por favor, ¿ya? Agus, yo te voy a demostrar que tu gerente de finanza no es ni una monja, ni está para vestir hábitos. ¿Cómo pudo hacer una cosa así, doña Leonor? Puedo explicarte. Es que es realmente increíble. ¿Me dejas explicarte? Gustavo, tú lo sabías. Él no tiene nada que ver en esto. Contéstame, ¿lo sabías sí o no? No lo puedo creer. Yo asumo las consecuencias. Gustavo, por favor, déjenos solos. Y gracias. Te espero afuera. No. No, no me esperes. Buenas tardes, Yanet. Ay, Teo. ¿Qué está haciendo aquí tan sola? Nada, salí a respirar un poquito de aire, a comerme esta manzanita. ¿Tiene algún problema? Tuve un problema con la señora Isabel. ¿La puedo ayudar en algo? No, Teo, muchas gracias. ¿Puedo saber qué pasó? Es que a la señora Isabel no le gusta que yo salga de la casa. ¿Y por eso está tan triste? Es que no voy a poder ver a una persona que me interesa mucho. ¿Y esa persona no podría venir aquí a verla? No. ¿Y puedo saber quién es esa persona? El jinete negro. ¿Y si él estuviera aquí, qué le diría? Ay, no sé. Que... Ay, no puedo dejar de pensar en él. Estoy preocupado, Casimiro. No hay lo que regalarle a la digna para nuestro aniversario de matrimonio. ¿Redarle un ramo rosa, po? No, mira, es que no se trata del regalo, si ese ya lo tengo más o menos cocinado ya. Se trata de hacer algo especial para darle realce a la ocasión. Oye, ¿nunca te habías visto tan nervioso y por un aniversario de matrimonio? Son 25 años de casado. Buenas de plata, pues, Casimiro. Y yo creo que la digna está esperando algo diferente. Tú la conoces. ¿Y por qué no le preparas una buena cena con todos sus amigos aquí a Los Robles? Esa es una buena idea, Casimiro. Pero yo no sé preparar ni un huevo y no le voy a decir que me cocine ella. Yo puedo ayudarte. ¿En serio, Casimiro? Por supuesto que me cuesta preparar una cena. No, no, no. ¿Encargarte de toda la cena? No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? No, eso yo no lo puedo aceptar, hombre. ¿Cuándo tengo un restaurante, hombre? ¿Qué me va a costar una cena para 15 o 20 personas? ¿De verdad, Casimiro? Pero no sabes cuánto me ayudarías, hombre. ¿Y para qué tenés amigo, entonces? Lo que usted hizo es muy grave, doña Leonor. Y bien la obligación de hacerlo. Nos comprometió a todos. Teníamos miedo por su vida. ¿Puede entender eso? Tú sabes cómo son mis hijos. Cuando llegué a los Robles y los vi peleando de esa manera, me desesperé. Eso no justifica absolutamente nada, doña Leonor. Usted jugó con los sentimientos de muchas personas. No tuve otra alternativa. Usted nunca pensó cómo se sentían sus hijos, su nieta. ¿Cómo me sentía yo al pensar que usted estaba secuestrada? Por supuesto que lo pensé. Y me dolía. Por eso traté que todo esto se resolviera lo antes posible. Sus hijos tienen que saber la verdad. No, no, Natalia, por favor, no. Si usted no lo hace, lo voy a hacer yo. Natalia, pídeme lo que quiera, pero eso no. Que le diga la verdad a sus hijos, nada más. Dame un par de horas, por favor. ¡Ay, estoy tan desilusionada, Raquel! ¿Por qué tanto, digna en portugués? Porque estoy segura que Humberto no se va a acordar del aniversario. Mira, Casimiro no se acuerda nunca de nuestro aniversario. Uy, ¿a ti no te da rabia que sea tan desconsiderado? Claro que me daba rabia, pero ahora qué quieres que te diga. Ahora me da lo mío. Habiendo tanto hombre cariñoso dándose vueltas por el mundo, digo yo, venir a tocarnos este parcito a nosotros, ¿uye? Sí, es cierto. Lo que pasa es que los hombres, cuando están conquistando, son maravillosos, son unos príncipes. Pero después, cuando ya creen que uno está segura, se olvidan de todo. De todo. ¡Ay! Son últimos de desconsiderado. Mira, yo que tú, digna, no esperaría mucho, ¿me entiendes? ¿Tú no crees que Humberto se vaya a acordar, entonces? La verdad es que no tengo idea, pero... Yo que tú no me haría muchas ilusiones. Mariana, Mariana. ¿Cómo estás, Guzmán? Le pedí que nos juntáramos aquí porque tengo que pedirle un favor muy especial. ¿De qué se trata? Del jinete negro. Usted no se imagina los problemas que nos ha traído ese tipo. Bueno, si yo estoy al tanto, don Agustín también está al tanto. Y él me pidió que lo aclapemos cuanto antes. Bueno, si se acepta don Agustín, ¿eh? ¿Usted cree que podemos contar con sus hombres? No, imposible, Mariana. Oiga, esos ignorantes tan aterrorizados con el jinete negro. Que don Agustín cree que el jinete negro es un aliado de ser humano, ¿no? Así, ¿eh? Bueno, capaz que sea así. Escúcheme bien, Guzmán. Nosotros, usted y yo, tenemos que hacer lo posible por convencer a sus hombres. La gente de los Robles tiene que conocer la cara de ese delincuente. A Santiago, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que congelar la carrera porque vengo postergando, escuchar a mí que hace tanto tiempo y si no lo hago, después no la voy a poder retomar. ¿Y cuándo va a volver? Mañana mismo, se voy por el día. Y, ¿sabes? Tenía muchas ganas de que me acompañara. Me encantaría ir, pero es que no puedo. ¿Y por qué no? Bueno, porque mañana van a llegar un montón de turistas gringos. Tengo que ayudarle a Cristóbal, que no hay mucho trabajo. Y tienes que ayudarle a las turistas también. Ten cuidado tú con los santiaguinos. Pucha luz. Tenía tantas ganas de ir contigo, lo hubiéramos pasado tan bien. Te voy a echar de miedo. Yo también te voy a echar de miedo. Mucho. Te propongo un brindis. ¿Por qué? Por algo que dijiste el otro día que me quedo dando vueltas. A ver, ¿qué fue lo que dije? Que si nuestra relación de pareja no funcionó, podríamos ser amigas. Ah, me encantaría. Amigas. Muy bueno. ¿Entonces te puedo hacer mi primera pregunta, amiga? Sí, claro. Adelante. ¿Por qué no tú y yo con la Antonia no funcionó? Gabriela, prefiero no hablar de eso contigo. Diego, los amigos se cuentan todo. Sí, no, pero hablar de ese tema contigo tú sabes por qué. Mira, si a mí me molestara hablar de la Antonia, no te hablaría de eso. ¿Sigue enamorado de él? La Antonia estaba casada con la Anuncio. Esa no es la pregunta de la Antonia. Ay, Gabriela. Tú sabes que para mí fue muy importante lo que pasó con la Antonia. He tratado de olvidarlo muchas veces, pero no he podido. ¿O sea, sigue enamorado de ella? Disculpe el atraso, pero había un tajo ahí que... No, 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 no te puedo, escúchame por ahí. Ah, ya está, señorita. Bueno, su madre tiene algo que hablar con usted, pero... Natalia, no, prefiero que te quedes. ¿Qué pasa, mamá? ¿Hubo otra amenaza? No, no ha pasado nada por el momento, pero... La verdad es que temo por mi seguridad. Pero no se preocupe, mamá. No la vamos a dejar sola en un solo momento. Creo que eso no es suficiente. Por eso, no he pensado mucho y... Tomé una decisión. ¿Cuál? Me voy de Chile por un tiempo. Mamá, usted no tiene por qué irse. Podemos pedir protección policial, consultar a un guardaespaldas, qué señor, cierto de lo que se... No, traten de cambiar mí. No, ¿qué pienso? Yo tomé una decisión. Me sorprende mucho lo que decidió doña Leonor. No lo esperaba. Estoy cansada de ver pelear a mis hijos, Natalia. Ahora tú puedes tomar las decisiones que estives convenientes respecto a los robles. Sin ningún riesgo. Yo quedaría más tranquilo si se quedara acá, mamá. Todo tiene que seguir su curso, Ignacio. Natalia, convence a la mamá para que se quede y... No, yo creo que ella lo ha pensado muy bien, ¿cierto? Por supuesto. ¿Y qué va a pasar con los robles? Prefiero no estar aquí para saber lo que pasa. Natalia. Anda, ¿te gusta? Natalia, Natalia. No voy a hablar contigo. Por favor. Me traicionaste, Gustavo. Puedo explicártelo todo. Mira, escúchame bien. No quiero verte más. No quiero hablar contigo y no quiero que te aparezca por mi departamento, está claro. Buenos días. Sí, me gusta de la Arbita. Buenos días. Buenos días. ¿Para qué me llamó? ¿Supo algo sobre Natalia Sotomayor? Tengo un dato que puede ser útil. Hay una persona a la que deberíamos pedirle una ayudita. ¿Quién? Don Gustavo Baeza. ¿Gusta? ¡Shh! Él trabaja muy cerca de la señorita Natalia. Por lo tanto, puede haberse dado cuenta de algo. Tiene razón. Yo misma voy a ir a hablar con él. Dele mi recado a Agustín. No se olvide. No se preocupe. Hasta luego, señorita. Con suerte. ¿Qué miran? ¿Nada? ¿Y desde cuándo la Bernadita con la Concepción son tan amigas, oye? Algo están tramando. Bien. Llegó la hora de despedirnos. Mamá. ¿Y yo? Voy a ir a... No te molestes, escucho. Natalia me va a llevar. A ver si la Natalia convence a esta señora porfiada de que no viaje. No, ya es un poco tarde para convencerla. Vamos, doña Leonor. Vamos. Niños, por favor, traten de llevarse bien. Háganme esfuerzo. No se preocupe, mamá. Relájese y páselo bien. Llámenos en cuanto llegue. Sí, por supuesto, escucho. Adiós. Vamos. Doña Leonor. Llegó bien. Sí. Nos ayuda con las maletas. Sí, así. Vamos. Yo voy a estar el menor tiempo posible fuera, Guzmán. Así que por mientras siga con la poda de los robles. Cualquier problema que tenga se comunica con Gabriela Mella. ¿De acuerdo? Piedad, cuidado, don Diego. Los voy a tener derechitos. Muy bien. Bien, hasta luego. Don Diego. Dígame. Perdón, ¿usted va a ir muchos días, Santiago? No, además está tarde. Vuelvo mañana. Voy a hacer unos trámites. ¿Por qué? No, no, no. Con nada. Ah. Ahora. Que lo pases bien. ¿Ha llegado más pasajeros, Diego? No, no ha habido mucho movimiento, Mariano, pero seguramente van a llegar pasajeros en la tarde. ¿La niña ya partió? Sí. Ojalá que vuelva pronto. Ah, ella me dijo que si alcanzaba a terminar los trámites en la tarde, se volvería en un vuelo en la noche. Sí, la he hecho tanto de menos. Vamos, la hostería no es lo mismo sin la historia revoloteando. Vamos a tener unas cuantas horas para nosotros dos solitos. Sí. Como en los viejos tiempos, cuando la niña no había nacido. Estábamos recién empezando con la hostería, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que nos costó traer pasajeros a esta hostería? Lo recuerdo muy bien, tú recorriendo toda la zona, lanzando esos panfletos para hacerle propaganda a la hostería. Oye, sí, yo creo que la gente vino a alojarse aquí por cansancio, por que los dejara tranquilos. No, pero salían bien agradecidos, contentos y agradecidos. ¿Tú crees que nosotros podríamos revivir esos tiempos? ¿Por qué no, Mariano? Podríamos intentarlo, ¿no? Sí. Ignacio. ¿Qué quieres? ¿Podrías salir? Necesito hacer una llamada. ¿Y por qué no hay llamadas de otro lado? Para eso se inventaron los celulares, ¿no? O sea, tú podrías hacer tus ejercicios de contorsionismo en cualquier otra parte. Escucho, ya no me molestes, no seas latero, ¿quieres? Esto no es un centro de meditación, pues, Ignacio. No te preocupes, no te voy a molestar por mucho tiempo más, me voy a los robles. Ah, y vas a seguir interviniendo los trabajos, ¿eh? Se nota que estás muy ansioso por dar la orden, ¿no? Y que los trogloditas que tienes allá comiencen a cortar los árboles. Sigue con tu ejercicio. Oye, ¿no crees que porque la mamá no está vas a hacer lo que se te antoje, ¿eh? ¿Vamos a talar? Eso está por verse. A lo mejor el jinete negro hace otra de sus apariciones. Mira, no tengo tiempo para escuchar tus tonteras. Tengo cosas más interesantes que hacer, perdón. Chao, hermanito. Que te vaya bien. Natalia, espero que con el tiempo puedas disculparme. No se preocupe, ya la disculpé, doña Leonor. Ah, me alegro. Entonces me puedo ir más tranquila. Bueno, yo esperaba que le dijera la verdad a sus hijos, pero lo del viaje me parece una buena solución para continuar con los trabajos que quiere que le diga. Quiero dejar de ser un obstáculo. Usted nunca ha sido un obstáculo, en realidad. Aprendí mi lección, Natalia. Bien, espero que todo salga bien. Y por favor, cuida a los niños, que no peleen. Tío, ya no son unos niños, yo no tengo vocación de madre, además. Eso es lo que tú crees. Doña Leonor. Bien, adiós y gracias por todo. Cuídese y descansa. Gracias. Buen viaje. La idea es celebrar mi aniversario de Boa con una comida y una fiestecita para la deina. Y para lo cual todos ustedes están invitados, por supuesto. Bueno, yo creo que es un gran honor para nosotros que cuentes con todo el grupo para realizar esta fiesta. Especialmente son 25 años. Hay que ser muy valiente. Muy aguantador. A ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, tontito. Ya, ya, ya. El amigo quiere celebrar como Dios manda. Y para eso está pidiendo nuestra ayuda. Sí, madrero. Mira, nosotros estamos dispuestos a ayudarlo en lo que usted quiera, por supuesto. Sí, y cuente conmigo, Humberto, para lo que sea. ¿Y qué quiere que hagamos, capitán? Bueno, lo que yo quiero es que ustedes me ayuden a guardar el secreto para que sea verdaderamente una sorpresa para la vida. Claro, porque ella cree que se olvidó, ¿entiendes? Mi madrina sabe sentir muy mal. Pero por supuesto, pibesos, se trata, pues, tonto, para que sea verdaderamente una sorpresa. Bueno, lo primero que tienes que tener en claro, Jeanette, es qué sientes tú por él. Ay, no sé. A ver, pienso todo el día en él. Ya, pues, entonces escribele eso. Jeanette Negro pasó todo el día pensando en ti. Ay, es que me da vergüenza. ¿Y si él no está ni ahí conmigo? Bueno, pregúntale, quiero, señor Jeanette Negro, saber qué es lo que usted siente por mí, claro. ¡Esa está buena! Ya, ya, empecemos. Jeanette Negro, ¿qué siente usted por mí? Porque yo todo el día pienso en usted. ¿Y no se irá a subir por el chorro sabiendo que el chorro lo quita por él? Ay, pero Jeanette, ¿te gusta o no te gusta el Jeanette? Me encanta. Entonces escribe por canta, porque si no, ¿cómo lo va a hacer si no se lo dice? Es que tengo miedo a sufrir una desilusión amorosa. Ay, pero Jeanette, es obvio que el jinete negro está total y absolutamente enamorado de ti. Sí, además, que las carretitas de amor son justamente para decirle a las personas lo que uno no se atreve a decirles cara a cara. Tienen toda la razón, le voy a escribir todo lo que se siente por él. ¿Y eso? Humano. Mariano, te tengo buenas noticias. El ingeniero se fue a Santiago. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Tiene claro lo que vamos a hacer? Sí, sí, sí. Humano, es muy importante que nosotros contemos con la ayuda de los leñadores para atrapar al jinete negro. Va a ser difícil, Mariano, pero... No se preocupe, yo voy a hacer lo imposible por tratar de convencerlo. Ofrezcale más plata. Buena idea, pero está bien, pero... Mi plan es perfecto. Yo le aseguro que las horas del jinete negro están contadas. Bueno, me va a echar de menos, ¿no? Pero si me voy un día nomás. A ver. Prométeme que me vas a llamar por teléfono. Si tengo tiempo, te prometo que te voy a llamar. Te quiero mucho. No podemos vivir separados. Esta mañana me encontré a boca de jarro con la chela Ponce. No te lo puedo creer. ¿Y andaba con el amante? No, sola. Pero adivina dónde. ¿Dónde? En la iglesia, golpeándose el pecho. Es que esa mujer es muy cara de palo. No, no me voy a creer. Sí, sí, sí. La puerta. Para mí. Yo te abro, digna, por Dios. A ver. ¿A ver? ¿La digna y dura? Yo soy... Quédame aquí, por favor. Gracias. ¿Ahí? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Ábrelo, digna, por Dios, por favor, ábrelo. Y que cuando lo veas, Raquel, te vas a morir. Ábrelo ya. Te abierto que viene de una tienda de Santiago elegantísima. Mira. ¡Ahí está lindo! Cuídate mucho. Sí, chau. Chau. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Tienes un día, Sergio? Sí. Gracias. No es nada. Nada el dulce de tus besos. Y si aún me quieres dejar de llorar... ¿Entregaré a ti un gato que ha acabado en la noche? Adoro, 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 adoro. Adoro, 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 adoro. Sería un gran honor para mí que usted con Mariano fueran a la comida, Helga. Le agradezco mucho su invitación, Capitán Durán. Mucho. Y recuérdele a Antonia que no falte también. Por supuesto, en cuanto llegue de Santiago, se lo voy a contar. Estoy segura que también ella la va a aceptar con mucho interés. Yo siempre he querido mucho a su hija, Helga, y sobre todo ahora que se comprometió con Alonso. Bueno, ellos hacen una bonita pareja. No es cierto. Quizás después de vernos celebrando nuestras bodas de plata, ellos se entusiasmen más todavía, ¿no? Por supuesto. Helga, yo he sido muy feliz en mi matrimonio y me gustaría mucho que ellos siguieran el ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos a tener que vernos más todavía. Por mí encantada. Después de todo, vamos a ser consuegros. Así va a ser. Bueno, si nosotros hay que decirnos que no queremos, no queremos. Ya, pues, hombre, no se hagan de rogar. Disculpe, señor Guzmán, pero nosotros no nos vamos a arriesgar a que nos caiga la maldición del jinete negro, poñal. Pero si eso es mentira, hombre, entiéndalo. ¿Cómo que mentira, jefe? ¿Le parece poco todo lo que ha pasado desde que apareció el jinete negro? Pero, Juvenal, si el jinete negro no existe, hombre, es un impostor. Sí, pero si ya le dijimos, pues, señor Guzmán, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Claro, claro. ¿Cómo es notar a ver con esto? Hay algo que tengo que decirle. No estoy tan seguro si debería hacerlo, pero vamos a conversar ahí. Miren, cabrón. Don Agustín Meyer piensa que don Ignacio contrató a un tipo para que se haga pasar por el jinete negro y detenerla a tala. O sea que usted nos está diciendo que nos han estado agarrando para el chuleteo. Pero, por supuesto, si el jinete negro es un hombre de carne y hueso igual que usted y yo, po. Eso nadie puede asegurarlo, señor Comunicero. Claro. Si ustedes colaboran, puede haber una recompensa. ¡Ah! ¡Ese es un saco! ¿Cómo que no es así? ¿Les parece bien? Oye, pero ahí es distinto. Claro. Si nosotros agarramos al jinete negro, vamos a tener... ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás lista? Ay, ojalá que la señora Isabel me crea, po. Es que tenés que sacar todo lo pulquillán carajo el pan. Ya, ya. No, 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 no. No, no, no. ¡Ay! 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 ¡Ay, abuelita! ¿Qué pasa? ¡Ay, abuelita! ¡Se muere! ¡El dolor se muere! ¡Ay, abuelita! ¡No, mamá! ¡Mamá, míralo, pobre! ¡Ay, si no le está viendo la abuelita tan po. ¡Ay, ya no, linda! Uno tiene que ir al dentista cuando le duele la abuelita. Sí, sí. ¿Le podemos acompañar, mamá? Pero, por supuesto. ¡Ay, abuelita! Yo sufro viendo la pobre y en el sufriendo así, por Dios, y no puede ser. ¡Ay, por Dios! ¡Oye, tata, 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 tata! Apenas la atiende el médico, vuelven. ¡Pero lógico! ¡Pero, mamá, se le ocurre que no lo que pasa! ¡Ay, ya no! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Oh, oh, oh! ¡A dónde va, Teo! Voy al pueblo, Matilde, a hacer unos encargos. ¿Qué encargos, oye? No seas intrusa, ¿quieres? ¡Ay, era una pregunta nomás! No esperas que te pongas así, oye. Si llega don Ignacio, dígale que yo vuelvo lo antes posible. Tan salidor que te has puesto, Doroteo. ¿Te acuerdas cuando recién llegaste y no querías ni asomar la nariz por el pueblo? Oye, Cristóbal. ¿A qué hora crees tú que nos vamos a desocupar hoy día? En un cante nacido, ¿eh? Ah, es que, ¿sabes? Yo quiero ir a mi casa porque me va a llamar la Antonia. Oye, olvídate, la Antonia, y concéntrate en lo que estamos haciendo ya. Escucha, pero es que hace mucho tiempo que no salía de los roles y yo no estoy acostumbrado a estar sin ella. Aprovecha que la Antonia no está y trata de pasarlo bien. Ah, claro, trabajando todo el día, vos. Oye. ¿Es usted quienes van a bajar en balsa hoy día? No. Un par de gringas que andan recorriendo Latinoamérica. Lo único que quiere es pasarlo bien y conocer gente entretenida como nosotros. Aprovecha. ¡Vamos! Otra ría de circulación. Cajas de sopa, hay dos, cuatro, seis. Seis cajas de sopa. Ya, entonces vamos a tener que reponer la sopa. Ay, me la bajas ahora. No, no, la hacemos, la hacemos la primero. Hay dos, cuatro, seis, siete por cuatro, veintiocho, veintiocho. Veintiocho, ya. Y en la bodega hay seis cajas más, entonces... Cuarenta y ocho, hay cuarenta y ocho, está bien. Ya, Mateo, no, Mateo. Si mi amor no me gusta hacer inventario. Oye, que si mi mamá ve que no tenía nada, esto me va a retar. Que no me gusta la acción, entonces... Ya. No, 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 no. Pulper. Ay, hola. Hola. ¿Estás bien? Eh, ni por Lolo, Mateo, ¿lo conoces? Hola. Sí, hola. ¿Te puedo ayudar en algo? Oye, ¿analgésicos tienes? Analgésicos. Mateo, Lolo, analgésicos. Ya. ¿Cómo te ha ido con tus cuentos? Más o menos, porque la verdad es que no he podido escribir mucho y no he tenido mucho tiempo ahora. Ah. ¿Y la Antonia? Hace tiempo que no la veo. Se fue a Santiago. ¿A Santiago? Lo que pasa es que tenía que hacer unos trámites con la carrera de ella, no sé. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Y cuándo piensas retomar tus estudios? No sé, no sé. ¿De qué depende? De muchas cosas. Pero por sobre todo de lo que pasa con el bosque, los robos. Antonio, ¿te puedo pedir un favor? Esta vez no habremos. Yo no creo que tengamos otro tema de qué hablar. Creo que tenemos cosas muy importantes allá. Escucha. Gracias. Por ahí, ¿te va a quedar muchos días en Santiago? No. No, la idea es terminar todos los trámites hoy mismo y volver. A lo mejor podemos tomar nuestro cerro. No, si no hay caso, si no viene. Y tenés que gritar más fuerte. Es que yo estoy cansada de gritar como las locas, Juanita. Oye, ojalá que aparezca luego, porque si no la mamá va a sospechar. Pero sigue bien. Escóndense, escóndense. Era así un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Era así un caballo con un cuerno. Lo estaba esperando. Le traje esta carta en respuesta a la que me dé usted. Janet, usted me acompañaría a dar un paseo por el bosque. Bueno, ya. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Le invito a pasear al bosque. Qué romántico. Natalia. ¿Qué quieres, Gustavo? Explicarte por qué ayuda a Leonor. ¿Me dejas hacerlo? ¿Sabes, Gustavo? No tenés nada que explicarme. Natalia. Natalia. Lo nuestro ha sido muy importante para mí. Por favor, dame la oportunidad. No creo que haya sido muy importante, Gustavo. No solo me engañaste con el secuestro, también saliste con otra mujer. Eso sí que no. Desde que estoy contigo nunca he estado con otra mujer. Gustavo, no tenés para qué seguir mintiendo, ¿sabes? Te vieron con otra mujer. El mismo día que se suponía ibas a almorzar con el señor Molina. No entiendo que te hace gracia, fíjate. Porque esa mujer con la que salí era Leonor. ¿Doña Leonor? Sí, pregúntaselo a ella. No puedo, fíjate, se acaba de ir. Entonces pregúntaselo cuando vuelva. Lo más probable es que te encubra, después de todo le hiciste un gran favor. Las cosas no son como tú crees. Ese es el problema, Gustavo. Ese es justamente el problema. Dejé de creer en ti. Lo hice para protegerte. Leonor quería involucrarte a ti en su secuestro. Bueno, yo me habría negado. Pero ella te habría presionado. No entiendo cómo pudiste seguirle el juego, doña Leonor. Tú sabes exactamente cómo es. Es capaz de cualquier cosa. Tuve que elegir. O eras tú o era yo. Preferí ser yo. ¿Por qué no podés entenderlo? Oiga, jefe. ¿Podríamos hablar una palabrita con usted? Pero por supuesto. ¿Qué me tienen? ¿De qué se trata? Oiga, jefe. Aquí estuvimos discutiendo con los muchachos. Lo de agarrar al jinete negro. ¿Eh? Y decidimos que lo vamos a ayudar, señor. Mira, muy bien. Muy buena noticia, muchachos. Pero oiga, jefe. Mire, si lo atrapamos y nos pasa algo. ¿Quién responde? Tranquilo, jovenazo. Lo importante es que ustedes comproben con sus propios ojos que el jinete negro es un farsante. Ojalá, po. Si no, nos van a caer todas las maldiciones del mundo encima, po. Sí. Si lo importante, oye, lo importante es hacer que el jinete negro venga hasta acá, hombre. Bueno, ¿y cómo podríamos hacer eso? Escuchen, yo tengo un plan. Lo que tienen que hacer ustedes todos juntos es ir al pueblo y van a correr la voz que los trabajos empiezan hoy en mil. ¿Me entiendes? Para que cuando escuche el jinete negro venga a detener la tala y ahí lo agarramos y lo desenmascaramos. Buena idea, muy bien. Viste que yo te he dicho. Oye, pero si es chico. Mire, cabrón, mire, mire. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Gustaf! Ah, hola. Ah. ¿Te vas? Sí, voy a almorzar. ¿Y qué te parece si almorzamos juntos? No, no, no tengo mucho tiempo. Quiero que conversemos sobre alguien de esta empresa. ¿Y qué? Natalia Sotomayor. ¿Te interesa? Capitán, gracias a Dios que usted se acordó de la celebración del matrimonio. Pero, ¿cómo me iba a olvidar de mi foda de plata por la cremita? Pero la digna está convencida y que usted se lo olvidó completamente. Está súper deprimida. Pobrecita. Bueno, entonces, ¿todo está resultando a la perfección? Perfecto. ¿Cuál es ahí, flan, capitán? Venga, para acá. Mire, se trata de darle una fiesta sorpresa de aniversario. Uy, ya. Qué cosa tan romántica. No, no sé esto. ¿Sabes qué? La digna yo creo que se le va a dar un ataque de gusto cuando sepa. ¿De verdad? Pero para que todo esto resulte, yo quiero pedirle la colaboración a usted. Ah. ¿Quiere que nos encarguemos la comida? No, no, no. Si la comida la vamos a hacer con el Casimiro. No. Yo quiero que usted se encargue de traerme a la digna para que no se entere la fiesta sorpresa. Me encanta este restaurante. A Agustín le carga. Ay, no sé por qué andamos juntos. Somos tan distintos. Ibas a hablarme de Natalia. ¿Te interesa el tema? Siento mucho aprecio por ella. Sí, ¿ah? Sí, Natalia ha sido muy amable conmigo desde que... llegué a la forestal. Ella te trajo, ¿no? No, precisamente. Nos conocíamos, pero me imagino que me contrataron por méritos propios. Agustín te estima mucho. Y yo también. Entonces no serías capaz de traicionarlo, ¿no? ¿Por qué iba a ser algo así? Si tú supieras que Natalia le miente a Agustín, se lo diría. A ver, a ver, Bernadita, ¿qué querés decir exactamente? Averigüé en la joyería que ese precioso anillo que usa Natalia se lo compró nada menos que su novio. No, no puede ser. Gustav, Gustav, tú eres muy amigo de ella. ¿Natalia tiene un novio oculto? ¿Puedo leer ahora su carta? Ay, no, mejor léala cuando ya me haya ido. Como usted quiera. No, mejor léala ahora. Sí. ¿Es cierto todo lo que dice aquí? Es todo lo que siento. No, 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 no. No, 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 no Siendo de ternura esta tierra bajo el sol, escucha por favor, la tierra pide amor, escucha por favor, el verde es su color.